¡Estás en una receta engordante más! El día de hoy te tengo una deliciosa receta, quizá la puedas utilizándose en una reunión, en alguna fiesta, o incluso regalárselo a alguien especial. El día de hoy prepararemos gelatina de zanahoria con nuez. ¡Comencemos! 800 mililitros de leche evaporada, 100 gramos de zanahoria, 250 mililitros de media crema, 380 gramos de leche condensada, 100 gramos de mango o piña, 40 gramos de nuez, 25 gramos de grenetina, y 120 mililitros de agua. El primer paso es hidratar la grenetina, así que la vaciaremos en un tazón junto con el agua, y revolveremos hasta no dejar ningún grumo. Esto lo dejaremos aparte. Si logras conseguir nuestra oseada, ¡qué mejor! Pero si no, nos apoyaremos de un cuchillo para hacerlo. Ocupamos pedazos medianamente pequeños. Lo que haremos con la zanahoria será quitarle los extremos y pelarle la capa exterior. Pasaremos a rayar la zanahoria, aquí el tamaño lo decides tú. Además, te recomiendo utilizar un tazón más o menos grande, ya que aquí incorporaremos algunos ingredientes. Con el mango o la piña no te la compliques, simplemente troceala en cubos de uno por uno. En el tazón que rayamos la zanahoria, incorporaremos el mango y la nuez. Estos ingredientes los pasaremos a mezclar de manera suave. En un tazón aparte vamos a vaciar la leche evaporada, la media crema y la leche condensada. Este proceso lo puedes hacer ya sea en licuadora o con una batidora, como a ti se te sea más fácil. Todos estos ingredientes los pasaremos a mezclar por al menos un minuto. Vamos a meter la grenetina en tandas de 10 segundos al microondas y revolveremos entre tandas. Lo que buscamos es que tenga una consistencia líquida. Mientras esperas que la grenetina se derrita, ¿por qué no aprovechas y le das un like a este video? Vaciamos la grenetina en la mezcla anterior y licuamos o batimos 15 segundos más. Una vez hecho lo anterior, tomaremos todas nuestras mezclas y las incorporaremos en un solo tazón. Allí lo mezclaremos como si fuera sopa por 30 segundos. El punto más importante en esta receta es que tienes que engrasar muy bien el molde, ya que si no lo haces, la gelatina se pegará y harás un total desastre. En este punto puedes utilizar aceite líquido o en spray, cualquiera de los dos funciona. Ahora, con mucho cuidado, vaciamos la mezcla en el molde. Y esto lo pasaremos a refrigerar de 2 a 3 horas. Para desmoldar nuestra gelatina es tal cual te aparece en el video. Si engrasaste muy bien tu molde, no deberías tener ningún problema. ¿Por qué no te pasas a ver estos videos? Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.